Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Oracle Latinoamérica. Yo soy Daniel Alguacil, seré el moderador y conductor del webinar de hoy y estoy a vuestra disposición en caso de que tengáis cualquier tipo de duda o cuestión que ya desde ya podéis hacer en el chat. Podéis escribirme en el chat para cualquier duda o cuestión que tengáis, tanto técnica como relativa a la propia conferencia. Para que veáis que estamos en directo os voy a decir unas cuantas horas para confirmar que estamos en directo. Son las 10.01.25 en Bogotá, las 10.01 en México City, 10.01 en Lima, 10.01 en Panamá, 10.30 en Caracas, 11.01 de la mañana en La Paz en Bolivia, 11.01 en Santiago, 11.01 en Miami. 12.01 en Buenos Aires, 12.01 en Río de Janeiro, 12.01 en Montevideo, 17.01 aquí en Madrid, en España. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Como digo, ya sabéis que hoy vamos a hablar en este nuevo webinar patrocinado por Oracle Latinoamérica del Cloud. Una temática que ha suscitado muchísimo interés entre todos vosotros. Más de 150 personas registradas al webinar de hoy. Bueno, os voy a dar un par de aspectos logísticos. Podéis minimizar en cualquier momento o maximizar la webcam del ponente. La mía no hará falta porque yo ahora desaparezco hasta las preguntas. Simplemente tenéis que hacer así, con una persianita que separa la webcam de la presentación. Entonces, si haces así, pues se pone más grande o ponéis minimizar las cámaras hasta hacerla prácticamente desaparecer. Si, por ejemplo, solo os interesa en un momento dado la presentación. Si el presentador presenta cosas muy pequeñitas, letra pequeña, que no creo que vaya a ser el caso hoy, pues hay una herramienta arriba a la izquierda del visor de GoToWebinar que pone Zoom y podéis hacer Zoom hasta el 200%. O sea que no os preocupéis porque lo vais a poder ver todo. Como siempre lo preguntáis a lo largo del webinar y de hecho lo estáis preguntando ya, el webinar se está grabando y podréis acceder a la grabación del mismo. Bueno, pues os enviaremos un email con el link a la grabación íntegra del mismo. Así que lo podréis repetir cuantas veces queráis. Ya sabéis que en demosdesoftware.com hay una biblioteca de webinar, ya unos cuantos, que hemos celebrado desde Oracle. Oracle Latinoamérica tiene una biblioteca en demosdesoftware.com con, pues no sé si son alrededor de unos 40 webinars ya grabados que podéis ver tranquilamente. Este también se publicará ahí. Bueno, pues ya tenemos ahí a nuestro panelista de hoy. Es Felipe, perdón, Alejandro Florian. Alejandro Florian es responsable de consultoría para Latinoamérica de IDC. Él tiene su base en Miami, aunque hoy nos va a hablar desde Sao Paulo, desde Sao Paulo en Brasil. Vamos a ver cómo escuchamos a Felipe, perdón, Alejandro, me he equivocado dos veces. Alejandro, ¿qué tal? No te preocupes, Juan. Muy buenas tardes, buenos días a todos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal tiempo hace por Brasil? Bastante bien, buen clima, poco frío, pero bien. Muy bien, si es verdad que estáis en el cono sur. Bueno, oye, Alejandro, pues nada, te vemos perfectamente en tu presentación, te escuchamos también muy bien, así que todo tuyo. Pues muchas gracias, Juan. Gracias a todos por su atención y en especial a Oracle por hacer posible este webinar de un tema muy importante que estamos viendo en América Latina y en el mundo, que es cómo ayudar a las compañías a transformar su ambiente de IT hacia el ambiente cloud. En los próximos 40 minutos trataré de compartir con ustedes información muy relevante de encuestas que hemos venido realizando a lo largo de toda la región en América Latina. Tenemos información muy relevante sobre cuáles son los aspectos, las tendencias y el impacto que está teniendo el ambiente cloud en la eficiencia y en la innovación de las compañías en América Latina. Alejandro, bájate un poquito la cámara del lab, exacto, ahora, perfecto. Perfecto, gracias por la sugerencia. Pues básicamente el tema de transformación e innovación en América Latina es una tendencia inminente. Estamos viendo el impacto muy relevante de tecnologías disruptivas como cloud, como big data, como movilidad, como social business. Y eso está teniendo un impacto, obviamente, dentro de la manera tradicional en que hacemos negocio. Quizá uno de los temas más relevantes es cómo las compañías están transformando la manera en que están haciendo negocio, en que están llegando con los clientes, en el que están captando nuevos clientes. Temas como innovación, como cambios en los modelos de negocio, la incorporación de nuevos canales, el impacto de las regulaciones, el cambio en el comportamiento y en la preferencia de los clientes. Son temas cada vez más relevantes y que forman parte del día a día de las compañías. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, hola, Alejandro. Vamos a ver que Alejandro no nos oye. Vaya, se ha ido el audio. Hola, Alejandro. Vamos a ver. Hola, Alejandro. A ver, Felipe, si pudieras llamarle por teléfono porque no nos oye. No nos oye. No nos oye. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Vamos a ver si podemos contactar con Alejandro. Hola, hola. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Hola. 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 Gracias. Bueno, vamos a ver si recuperamos a Alejandro la voz. Gracias. Hola. Hola, Juan. Juan, ¿tú me oyes? Bueno, vamos a ver si podemos resolver los problemas técnicos que tenemos. Vale, vamos a ver si Alejandro llega. Vale, si yo a Felipe le oigo bien, vamos a ver. Lástima porque se guía todo perfectamente y de repente ha desaparecido el audio de Alejandro. ¿Hola? Sí. Hola, Alejandro. Ahora sí que te oímos. Creo que has mutado el teléfono. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Estás, creo, conectado pero has mutado el teléfono, Alejandro. Me parece el teléfono como mutado. Hola, Alejandro. Alejandro, creo que tienes el teléfono mutado. Hola, Alejandro. Alejandro, ¿tienes que desmutar el teléfono? Vamos a ver, Alejandro, si me escuchas. Alejandro, parece que está con mute porque te veo verde el teléfono. O sea, deberías de estar conectado. Ha habido un momento que te he oído, pero... No, 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 no. No, 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 no. ahora, ahora sí Alejandro ahora sí bueno vaya Alejandro, no sé qué ha pasado que de repente se ha ido el sonido, pues vuelve a aceptar el a ver, la pantalla tienes que volver a aceptar que la veamos espera, me la voy a traer yo y te la vuelvo a mandar a ti ahí está acepta otra vez ahí está, perfecto, bueno nada, ahora te escuchamos perfecto, casi se ha ido desde la primera desde la primera slide bueno, lamento los problemas técnicos como bien comentaba hay una cuestión importante de transformación en torno al tema de cloud hemos estado realizando diferentes investigaciones sobre cuál es el impacto que están teniendo las cuatro grandes tecnologías disruptivas que están transformando el entorno de IT cloud, big data movilidad, social business y en realidad estamos viendo que hay un impacto muy importante desde el punto de vista de innovación el modelo de negocio para muchas industrias está cambiando se está transformando hay la incursión y la generación de nuevos canales para poder atender de mejor manera a los usuarios finales y obviamente todo esto en su conjunto gran parte del habilitador para poder lograr todos estos movimientos se debe a que hay tecnología cloud disponible para poder hacer esto de manera mucho más rápida mucho más ágil y no tomar tanto tiempo en este periodo de transformación ¿cuál es la visión que tiene Latinoamérica y en particular IDC sobre el tema de cloud? Quisiera hacer un poco de historia en el 2013 cómo las principales compañías en general han tenido un movimiento muy importante hacia poder estar transformando y preparando el entorno de IT hacia un ambiente cada vez más en el modo cloud obviamente han hecho una evaluación muy importante de cuáles son las aplicaciones cuáles son los workloads o las cargas de trabajo que van a estar migrando al entorno cloud pero es muy importante poder identificar cuál pudiera ser el futuro de este movimiento hacia el tema de cloud estamos viendo que en los próximos dos años vamos a estar visualizando ambientes híbridos particularmente el tema de private cloud será uno de los entornos más comunes en América Latina debido a que hay una gran cantidad de compañías que han hecho una inversión importante en torno al ambiente de IT que es muy complicado que puedan cambiar de la noche a la mañana con lo cual el ambiente privado y la combinación de ambiente público van a generar redes híbridas en el modo cloud que realmente van a estar soportando toda esta transformación hacia el futuro es muy importante compartir con ustedes cuál es la definición básica de lo que IDC está viendo en el entorno cloud IDC tiene una metodología que ha venido desarrollando en los últimos cuatro años para poder entender de mejor manera cuál es el entorno que está viviendo hacia el tema de cloud obviamente estamos identificando que hay cuatro tipos o cuatro diferentes modelos de implementación de cloud desde la nube pública donde se comparten recursos de cómputo con más de una compañía hasta modelos que van en una transición hacia modelos dedicados donde entornos de cómputo se comparten con pocas compañías o en algunos casos solamente se dedica hacia una compañía en particular lo que estamos viendo como el principal impacto de adopción en estos modelos de cloud es que obviamente hay un cambio y hay una selección de un modelo u otro en términos si es público o si es privado o es una combinación de ambos realmente todo está dependiendo de cuáles aplicaciones cuáles procesos de negocio se van a estar migrando al entorno cloud y para poder visualizar de mejor manera es muy importante compartir con ustedes cuáles son los beneficios que tiene una nube privada una nube pública o la combinación de ambas en una nube híbrida y en realidad podemos ver que una nube pública realmente permite mucho mayor velocidad porque las aplicaciones los servicios de cómputo tanto de procesamiento como de almacenamiento no son modificados de manera dramática sino realmente son aplicaciones que ya están como listas para usarse las adecuaciones o la personalización es mínima con lo cual el costo de implementación y el tiempo de implementación es mucho más rápido pero en un ambiente privado donde difícilmente haya aplicaciones o hay información que pueda moverse a un entorno público este entorno privado garantiza hasta cierto punto el control y la propiedad de la información que se queda o que reside en un centro de datos de la compañía con lo cual se puede dotar de infraestructura pública para poder estar complementando el poder de cómputo que se necesita para poder procesar toda esta infraestructura en el modo privado y la combinación de ambas en un ambiente privado que quizá es lo que va a estar predominando en los próximos años obviamente es una combinación de los mejores atributos tanto públicos como privados que realmente van a poder verse unidos en una misma red híbrida compartiendo recursos públicos con la red privada y esto en beneficio de poder garantizar seguridad innovación agilidad para poder migrar gran parte del entorno de IT a un modo cloud ¿cuál es la perspectiva que IDC ve actualmente? obviamente hay un modelo de cambio que las compañías están viviendo hoy las compañías tienen una gran cantidad de información por múltiples fuentes en múltiples bases de datos tienen aplicaciones que no necesariamente están integradas en un entorno de IT homogéneo con lo cual se vuelve muy importante poder ir transformando las aplicaciones pero al mismo tiempo la infraestructura a través de modelos como virtualización como de sistemas integrados como el full stack que estamos viendo a nivel de infraestructura también tienen que transformarse y modernizarse ¿cuál es la expectativa que IDC tiene hasta el 2018? no es más que una infraestructura a nivel de servidores y almacenamiento virtualizada compartida tanto en un entorno público o en un entorno privado pero realmente tener una infraestructura eficiente de bajo costo y que realmente pueda garantizar que las aplicaciones que se van a estar corriendo sobre esta infraestructura puedan tener un funcionamiento correcto este es lo que IDC está viendo el impacto que se tendría al moverse hacia un entorno de cloud ya sea en el modo público en el modo privado o una combinación de ambos pero ¿qué es lo que sucede hoy día en las compañías en América Latina? obviamente estamos viendo que el modo tradicional de compra de recursos de cómputo está teniendo una participación importante no se puede minimizar obviamente las compañías siguen pagando mantenimiento siguen comprando servidores siguen comprando almacenamiento en un modo privado sin embargo si ustedes pueden ver esta lámina que es muy interesante el entorno público cada vez gana espacio dentro del presupuesto de IDC de las compañías y el entorno privado cada vez se fortalece porque hay una transformación hay una renovación tecnológica que se debe gracias al entorno público o al modo privado pero que todo apunta a poder modernizar la infraestructura de IDC en un modo privado o público pero todo con un único objetivo poder tener un entorno cloud protegido seguro que pueda dar la funcionalidad que el negocio necesita que pueda incorporar nuevas tecnologías como lo estamos viendo en el tema de movilidad o en el tema de social business que realmente se incorporan nuevas tecnologías y que realmente esto permite una adopción clara ágil y con impacto en el negocio pero por qué utilizar un cloud privado o por qué utilizar un cloud público quizás son preguntas muy válidas y que gran parte de la audiencia en la América Latina tiene vamos a hacer particular foco en este webinar de por qué utilizar un cloud privado obviamente no queremos minimizar las aplicaciones o los beneficios de un cloud público pero mucha de la realidad que se vive en América Latina es que el cloud privado seguirá siendo o va a ser uno de los principales aceleradores de adopción de transformación hacia un nuevo entorno de IT primero porque un entorno cloud privado puede garantizar seguridad y puede garantizar que las regulaciones tanto locales de industria o internacionales se puedan cumplir segundo hay un control y una configuración y hasta cierto punto flexibilidad en la integración hay cierta customización o personalización que se pueda hacer para poder garantizar que el entorno cloud que se está integrando esté acorde a las necesidades del negocio y que también se puedan transformar conforme el negocio va evolucionando en el tiempo y también al final del día hay una ventaja a nivel de negocio porque se aprovecha toda la inversión de IT que se ha venido realizando en los últimos cinco años en los últimos seis años no es que de la noche a la mañana dejemos de usar todo lo que se ha invertido para entrar en algo nuevo sino realmente se le da un nuevo valor y un nuevo estatus de uso a las inversiones que se han hecho en el pasado dedicado o compartido también puede ser una pregunta relevante que las compañías se pueden hacer obviamente si tenemos una infraestructura dedicada es porque hay un propósito de negocio porque hay una cuestión regulatoria porque hay una cuestión de seguridad que difícilmente en un entorno público se puede garantizar o se puede mover esto no significa que el cloud público no sea seguro no sea adecuado al entorno de las regulaciones de industria o locales sin embargo por una cuestión muy de negocio de estrategia de negocio se requiere un entorno dedicado y ahí una recomendación es realmente quien va a dictar si es dedicado o es compartido van a ser los procesos de negocio que se haga una evaluación correcta y a profundidad de qué es lo que es mejor para la compañía y en este sentido realmente no hay un factor determinante que pueda ir hacia el compartido o hacia lo dedicado sino realmente va a poder ser en función de cuál es la necesidad de negocio que se quiera resolver qué es lo que se esté pensando hacia el futuro poder garantizar con el recurso de cómputo que se está incorporando actualmente en las compañías pero IDC ha visto en los últimos 18 meses diferentes escenarios que determinan el movimiento hacia el cloud como parte de las investigaciones que IDC realiza de manera frecuente en la región hemos identificado cuál es el mejor escenario de movimiento hacia el entorno cloud primero se tiene que garantizar y hacer una muy buena evaluación de cuál es la interoperabilidad del negocio cuáles son los procesos de negocio verticales horizontales cuál es el impacto y la correlación tanto de la parte vertical como de la parte horizontal y poder hacer una evaluación clara y concreta de cuáles procesos de negocio se pueden mover a la nube cuáles se pueden quedar en un entorno privado o cuáles pueden ser una combinación en un ambiente híbrido segundo garantizar y hacer una evaluación si en casa se tiene la tecnología el conocimiento el expertise para poder garantizar que el entorno de IT va a ser confiable redundante disponible en el futuro y con base a eso también garantizar si se tienen los recursos humanos suficientes para poder garantizar que la disponibilidad del negocio no se va a ver interrumpida por una falla en los sistemas de información segundo poder también analizar cuáles son las inversiones que se necesitan para poder garantizar la disponibilidad del entorno de IT en el negocio no hay que olvidar que gran parte de la promesa que ofrece cloud y de los beneficios que puede dar un cloud tanto público es poder aprovechar la economía de escala poder compartir recursos en la empresa o con otras empresas y que realmente todo esto se haga de manera segura de manera alineada al negocio entonces no olvidar que hay una economía de escala asociada al entorno cloud que realmente se puede ver de manera muy importante en el tiempo cuarto poder analizar si la plataforma de software y de hardware que tiene mi compañía es una plataforma estándar no olvidar que las plataformas propietarias las plataformas legadas que hoy día estamos viendo en un entorno de IT actual difícilmente pueden transformarse o difícilmente pueden incorporar nueva tecnología que pueda garantizar los nuevos canales de comunicación que puedan garantizar una migración importante hacia nuevos modelos de negocio con lo cual es muy importante asegurar que hay una plataforma tanto de hardware como de software estándar que va a ir en beneficio del crecimiento del negocio como un punto muy importante también es poder entender si hay algún tipo de restricción normativa o algún tipo de restricción para poder externalizar el proceso de negocio con alguna compañía entonces es muy importante hacer esa evaluación tanto a nivel regulatorio como a nivel de los datos para poder tomar la mejor decisión y un punto muy relevante es que ustedes puedan hacer una evaluación si en el mercado actualmente se cuenta con las soluciones en el cloud disponibles para mi negocio puede hacer que mi compañía requiera alguna aplicación muy particular muy hecha a la medida que el mercado no la tenga disponible en este momento con lo cual ese puede ser un factor en la decisión muy importante entre si se mueve a un entorno de cloud público o a un entorno de cloud privado con lo cual es bien importante poder entender cuál es el impacto que se está viviendo en este sentido finalmente hacer una evaluación tanto financiera como tecnológica de cuál modelo es mejor el modelo tradicional on-premise o el modelo cloud IDC no necesariamente garantiza o afirma que todo tiene que ser cloud o que todo tiene que ser el modelo tradicional sino realmente hay que encontrar cuál es la convergencia de modelos que sea el mejor beneficio para las compañías y finalmente en ese sentido poder también hacer una evaluación de las capacidades técnicas que requieren mover hacia un entorno cloud nuestra aplicación o nuestro proceso de negocio estos son los escenarios que realmente IDC está visualizando desde la perspectiva que van a estar impactando el tema de movimientos hacia el cloud privado o hacia el cloud público siguiendo en este mismo contexto es muy importante entender que realmente las compañías ya están comprando soluciones cloud ya están habilitando y transformando sus redes para poder llevarlas a un siguiente nivel y poder considerarlas un cloud privado y aquí podemos ver como las inversiones que tienen que ver con infraestructura como un servicio dígase almacenamiento procesamiento están teniendo tasas de adopción y de crecimiento cercanas al 80% en los próximos cuatro años vamos a ver una migración muy importante hacia un entorno de cloud privado y público de soluciones tradicionales de almacenamiento y de procesamiento que hoy día la mayor parte de esto se hace en casa y cuáles son los beneficios en este sentido de poder usar una plataforma de cloud privado o de cloud público obviamente uno de los beneficios muy importantes es que la plataforma de cloud ya garantiza seguridad disponibilidad un impacto muy importante en la parte de privacidad de los datos es muy importante y quizás sea uno de los temores más evidentes para algunas compañías ok dónde va a estar la información quién la va a administrar quién va a poder tener acceso a ella hoy día gran parte de las plataformas world class que tienen que ver con el cloud privado y con el cloud público ya garantizan y tienen niveles de servicio muy sofisticados para poder garantizar la privacidad de los datos y con esto también poder garantizar que hay seguridad que hay controles y procesos para evitar cualquier ataque que tenga hacia los sistemas de información de las compañías también el tema de la propiedad intelectual se vuelve uno de los principales puntos que se benefician con un entorno cloud la propiedad intelectual de las compañías puede estar resguardada protegida en un entorno de cloud público o privado con la máxima seguridad que ustedes puedan imaginar quizás en algunos casos un entorno de cloud privado combinado con un entorno de cloud público puede tener niveles de seguridad mucho mayores que una compañía en un modelo tradicional pudiera garantizar con lo cual se vuelve también un aspecto muy relevante dentro de los beneficios asimismo se garantiza una interoperabilidad tecnológica tanto con los sistemas legados como con los sistemas nuevos o de última generación con lo cual se puede garantizar que la infraestructura de IT va a estar totalmente alineada al negocio o a lo que requiere el negocio uno de los impactos muy importantes que también estamos viendo es que el cloud privado y público en la combinación de ambos modelos también pueden garantizar una eficiencia por parte de las compañías al momento de estar desarrollando sistemas de información dentro en casa usando aplicaciones en la nube que puedan tener impacto en la parte de desarrollo de software de testing de software factory cuestiones que tienen que ver muy de la mano con lo que es la eficiencia incorporar las mejores prácticas en temas de desarrollo de software en temas de procesos de negocio de madurez que puedan ir ya alineadas a lo que realmente el mercado necesita no tienen que hacer una inversión tan alta en términos de tecnología de personas para poder lograr estándares mundiales de innovación y de mejores prácticas con lo cual el club privado y público se puede también ver como un agente de eficiencia y que puede generar un impacto positivo dentro de las organizaciones en América Latina y en este sentido las aplicaciones de plataforma como servicio que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones en casa dígase desarrollo de código testing servicios de desarrollo van a tener también un impacto muy positivo en términos de la adopción y se prevé que va a haber una adopción cercana al 36% en una tasa compuesta anualizada a los próximos cinco años con lo cual se ve un impacto muy positivo de lo que las compañías pudieran tener como un beneficio en torno de lo que es transformar y modernizar las aplicaciones bajo un esquema mucho más eficiente con las mejores prácticas de la industria para poder garantizar cualquier migración de manera mucho más transparente en las compañías ahora un mito que se está dando en torno al cloud público y al cloud privado es que las compañías van a bajar el precio de su infraestructura de IT obviamente hay un impacto en el corto plazo porque lo que se pagaba de manera inmediata un monto para poder comprar un servidor o una solución de almacenamiento que la compañía tenía que pagar casi de manera inmediata puede hacer una diferencia en los pagos puede estar pagando en un modo mensual o puede firmar un contrato para poder garantizar recursos de cómputo con pagos mensuales o pagos fraccionados a lo largo de los próximos 36 meses con lo cual un gasto inicial fuerte se puede diluir en el tiempo teniendo beneficios tanto en la parte fiscal en la parte de flujo de caja de capital de trabajo para poder invertir en tecnologías o en innovación de la compañía como un todo no solamente invertir una gran cantidad en IT con lo cual el precio no lo es todo en un ambiente de cloud privado o público es un aspecto importante pero no necesariamente se va a tener una reducción en los costos de IT sino realmente se va a tener un impacto muy positivo en términos de la rentabilidad de la estrategia de impuestos porque un gasto que se considera gasto de capital se puede mover a un gasto operativo con lo cual tiene un impacto muy positivo en el tiempo y eso puede ser una muy buena estrategia financiera para la compañía entonces es muy importante que la decisión para moverse a un entorno de cloud privado con diferentes elementos de cloud público no tiene que ser meramente el precio tenemos que ver aspectos como seguridad como mejores prácticas como innovación como conocimiento que quizá mi compañía hoy no tiene y que obtenerlo me va a llevar quizá tres años cuatro años con lo cual se va a volver un aspecto muy relevante dentro de las compañías y pensar que el precio no lo es todo ¿cuáles son las características que ustedes tienen que evaluar al momento de estar considerando un proveedor de servicios cloud tanto privados como públicos? bueno en primera instancia y como principal recomendación es que el proveedor debe de tener una solución punto a punto end to end donde tengamos la garantía que está el full stack tanto de infraestructura de aplicaciones y soluciones de malware aplicaciones de negocio y esto realmente que pueda ir asociado a poder garantizar economías de escala que me transfieran un beneficio como empresa entonces no tienen que pasar por alto el tema del full stack la solución punto a punto que puede garantizar primero ya lo veamos precios con economía de escala pero también poder garantizar los niveles de servicio que mi compañía necesita tener para poder garantizar que mi negocio va a tener continuidad en el tiempo segundo que el proveedor tenga estándares abiertos y de industria la era de tener estándares propietarios sistemas cerrados se está terminando hoy día el mundo es abierto el mundo se conecta a través de estándares abiertos de soluciones alineadas a estándares de industria con lo cual ustedes tienen que ver que cualquier solución en un entorno cloud tanto privado como público deba de tener estándares abiertos que se presente un plan de negocio en el mediano y largo plazo que ustedes puedan tener la certeza que su proveedor de servicios cloud no va a desaparecer en un año en dos sino que les pueda garantizar toda una hoja de ruta crítica con cambios con innovación en los servicios que le van a estar ofreciendo a ustedes en el entorno cloud y de privado o público que pueda tener estándares de industria desde la perspectiva de seguridad de sistemas de continuidad del negocio que son muy importantes en algunos países de América Latina principalmente en aquellos países que tienen un impacto de algunos fenómenos naturales como son huracanes terremotos temblores etcétera que realmente puedan tener beneficio y que puedan garantizar la disponibilidad del negocio ante cualquier embate de la naturaleza y finalmente que tengan modelos de pago por uso pago por minuto pago por alguna actividad en particular que ustedes tengan la certeza que van a estar simplemente pagando lo que gustan finalmente cuál es el poder de decisión que ustedes tendrían para moverse a un entorno de cloud privado con elementos de cloud público obviamente va a depender mucho de cuál es el valor que ustedes esperan de la tecnología cuáles son las principales áreas de crecimiento que tenga su negocio una recomendación que es muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es consideren a las líneas de negocio dígase desde el departamento de finanzas el director de finanzas el departamento de marketing de recursos humanos de operaciones de manufactura ellos son los que realmente van a estar patrocinando en algunos años quizá en los próximos cuatro años ellos van a ser los que van a estar patrocinando cerca del 65% de los proyectos de IT van a tener el patrocinio de las unidades de negocio 80% de las decisiones de IT vamos a tener gente de negocio involucrada en la decisión con lo cual es muy importante que ustedes puedan tener un plan de comunicación un plan de elaboración de procesos para poder incorporar los comentarios la opinión la experiencia de negocio de las áreas funcionales de su empresa eso es un aspecto muy relevante que deben de tener en cuenta la infraestructura quizá sea el punto inicial para poder movernos a un entorno de club privado con elementos de club público o viceversa es muy importante que ustedes puedan hacer una evaluación muy importante y que no tienen que olvidar es que la infraestructura tiene que volverse mucho más eficiente solo para que ustedes tengan un dato muy importante que es que el 65% del presupuesto de IT en promedio de las compañías en América Latina se destina solamente a poder mantener la infraestructura de IT disponible para cuestiones más transaccionales 65% del presupuesto de IT es una gran cantidad de dinero que se tiene que destinar meramente a mantener la operación si tomáramos 10% de ese monto en cuestiones de innovación en cuestiones de transformación quizá otra historia sería la que vivan las compañías de América Latina entonces ustedes tienen que pensar que tienen que reducir de manera inteligente de manera innovadora el gasto que ustedes destinan a infraestructura y hoy día aplicaciones como las que estamos viendo en sistemas convergentes donde está hardware software en una misma solución integrados desde el origen no tener ahí combinaciones extrañas o raras esto realmente es un gran avance tecnológico que ustedes tienen que aprovechar con lo cual se vuelve fundamental para poder transformar el entorno de negocio de las compañías finalmente y siguiendo en la misma en el mismo contexto que las compañías están viviendo la conexión entre las unidades de negocio con el departamento de IT tiene que volverse mucho más estrecha y hoy día las compañías como podemos ver en esta lámina las compañías desde el punto de vista de negocio dígase el presidente de la compañía el director de finanzas el director de mercadeo tienen prioridades quizá distintas o muy diferentes a lo que la gente de IT tiene con lo cual la principal tendencia que estamos viendo es que en algún punto en el tiempo las prioridades de negocio tendrían que ser las mismas que las prioridades del departamento de tecnología como muestra pongo ese slide donde por ejemplo la prioridad número 3 desde la perspectiva de negocio que es la gráfica de color azul que tiene que ver con la expansión de nuevos mercados tener nuevos clientes para la gente de negocio está dentro de las tres primeras prioridades para el 2015 para la gente de IT esta prioridad en particular que es expansión geográfica nuevos mercados nuevos clientes se encuentra en la prioridad número 6 entonces es evidente que hoy día existe una desconexión entre la parte de negocio con la parte de tecnología situación que tiene que modificar y tiene que cambiar en el tiempo finalmente para ir concluyendo desde la perspectiva y como vemos el patrón de inversión 2015 2016 será el gran año de adopción e implementación de cloud privado es muy importante poder entender que las compañías cuando menos a nivel de las compañías medianas de las compañías grandes en la región están optando por un modo de cloud privado obviamente están complementando ciertas cargas de trabajo con el cloud público pero al final del día el cloud privado va a ser beneficiado en esta transición hacia la modernidad del entorno de IT la integración de sistemas tanto el data center las aplicaciones de negocio pensadas en una plataforma de full stack debiera ser uno de los principales motivadores para transformar el negocio hoy día el mercado la oferta de la industria de IT garantiza soluciones de full stack desde el data center hasta la aplicación de negocio hasta la aplicación de marketing con lo cual es muy importante pensar en una visión integral y holística de todo del entorno de IT finalmente la adopción de cloud público como mostraba anteriormente va a estar creciendo cinco veces más en promedio de lo que el gasto promedio tradicional del entorno de IT va a estar creciendo en los siguientes tres cuatro años con lo cual se vuelve un aspecto muy importante la economía de escala los beneficios de las mejores prácticas hay que aprovecharlos y en ese sentido IDC está viendo que hay una transformación del entorno de IT y del rol del director de sistemas en cuatro grandes ejes primero la infraestructura como lo hemos comentado la infraestructura a nivel del costo tiene que reducirse en promedio las compañías gastan entre el 65 y el 70% de su presupuesto solamente a infraestructura dejando muy poco margen de maniobra para poder moverse a un entorno mucho más innovador con soluciones de business analytics con una nueva aplicación de entendimiento del cliente etcétera entonces es importante que el CIO tenga dentro de su perspectiva que tiene que reducir la infraestructura al menor costo pero de manera inteligente innovadora y que garantice la continuidad del negocio con lo cual un entorno de club privado y público puede ayudar a poder hacer esta reducción integración integración es la segunda dimensión que el director de sistemas debería de estar poniendo mucho foco parece extraño que es un tema que quizá se dé por descontado pero todavía hay una falta de integración y de automatización de algunos procesos de negocio que estamos viendo en la región Alejandro baja la cámara ¿sí? baja la cámara cuando puedas Alejandro un poquito perfecto incorporar tecnología analítica el tema de big data de grandes volúmenes de información se tiene que ver desde la perspectiva de la parte analítica y es un elemento muy importante que tiene que considerar el CIO en esta transformación y finalmente el tema de la innovación IDC considera que entre el 5 al 10% que se destinen a cuestiones de innovación puede hacer una diferencia muy importante en la manera en que la compañía usa los sistemas de información y en cuál puede llegar de mejor manera a entender a sus clientes a sus proveedores a sus empleados y poder garantizar una perspectiva de negocio diferente finalmente IDC quiere hacer una invitación a todos los asistentes para poder hacer de manera gratuita una evaluación de su compañía para ver si está preparado para moverse al cloud cómo están las unidades de negocio tanto finanzas mercadotecnia recursos humanos atención al cliente cómo están desde la perspectiva de negocio qué falta poder entender si mi compañía a nivel de negocio está preparado para moverse al cloud IDC gracias al patrocinio de Oracle desarrolló una herramienta de autodiagnóstico y de autoevaluación gratuita para que ustedes puedan evaluar cuál es su estado de madurez en el negocio y cómo su negocio pudiera moverse al tema de cloud aquí muestro la dirección de internet a la cual ustedes pueden acceder en esta herramienta que es muy importante para que ustedes puedan evaluar qué tan preparado está su negocio bueno por mi parte es todo aquí les dejo mi información para cualquier duda o pregunta y bueno paso el micrófono a Juan para abrir a las sesiones de preguntas y respuestas muy bien muchísimas gracias Alejandro efectivamente pasamos al turno de preguntas os recuerdo cómo las podéis hacer podéis levantar la mano voy a bajar la mano a todos aquellos que tenéis la mano levantada ahora mismo porque digamos para hacer la pregunta vía micrófono levantar la mano los que queráis hacerla vía escrita pues lo hacéis directamente escribiendo en el chat recordar aquellos que vean con la mano levantada os abriré el micrófono para que podáis plantear la pregunta vía micrófono siempre preferimos que hagáis las preguntas vía micrófono porque es una forma más directa de interactuar con vosotros ya sabéis o podéis escribirla o podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar no se verá la webcam porque los asistentes no tenéis webcam a ver veo un par de manos levantadas vamos a empezar por Carlos Alberto Herrera de México te voy a abrir el micrófono a ver si quieres plantear la pregunta Carlos hola Carlos hola Carlos bueno pues no quiere hacer pregunta vamos a ver Elena Ojeda todavía tienes la oportunidad de bajarla si no quieres hacer la pregunta Elena Ojeda vía micrófono voy a levantarla vale ha bajado la mano Elena Ojeda perfecto a ver Juan Barahoma igual Barahona igualmente si mantienes la mano levantada es que quieres hacer la pregunta vía micrófono vamos a ver Juan hola Juan ¿estás por ahí? bueno no tenemos suerte con Juan tampoco vamos a seguir Oscar Chaires de México también que tienes la mano levantada Oscar Chaires te abro el micrófono hola Oscar hola Oscar Chaires vale bueno pues recordar si levantáis la mano es que queréis hacer una pregunta vía micrófono bueno para digamos darles tiempo a que baje la mano aquellos que no quieran hacer la pregunta vía micrófono Alejandro comentanos un poco cuáles son los pasos básicos que debe de seguir una empresa que quiera empezar a probar al menos parte de su infraestructura en el cloud cuáles son un poco los pasos básicos que tú le recomiendas le recomendáis desde IDC si bueno voy a recomendar tres pasos importantes que ya los había comentado anteriormente pero el primero de ellos es se tiene que hacer un inventario tecnológico a nivel de la infraestructura de las aplicaciones cómo impacta con los productos de negocio este inventario lo que nos va a permitir es poder entender qué es lo que tengo hoy día qué es lo que uso hoy día porque evidentemente hay soluciones de tecnología que se compran pero que no necesariamente se usan hacer un inventario de las licencias también en temas de cuestión cuáles uso cuáles no uso quién las tiene en fin este inventario lo que nos va a permitir es poder tener la situación y la radiografía a nivel de la infraestructura tanto de hardware como de software y en esa medida el segundo paso sería que con este inventario es hacer una evaluación de cuáles son aquellos procesos de negocio que mi compañía desee mover ya sea un entorno de cloud público o privado y en esta evaluación se tiene que considerar cuáles son los requerimientos tanto regulatorios como de normatividad como de seguridad que mi proceso de negocio necesita para moverse al cloud y con base a eso poder definir si el mejor camino es moverse a un entorno privado bueno lo puedo tomar con el inventario puedo ver que tengo puedo ver que puedo complementar con las funciones de cloud público o si el camino es moverse hacia un cloud público compartido bueno poder hacer una evaluación si existe la solución en el mercado disponible para que yo la pueda usar y un tercer punto muy importante es involucrar a las personas de negocio para poder entender cuál es el impacto que tendría el mover la información y el mover el proceso de negocio tanto en la operación como en la atención con los clientes como en la atención con los diferentes socios de negocio al movernos a un entorno de cloud y esto en realidad son tres pasos que pudieran parecer básicos pero realmente son muy poderosos porque nos permiten tener la perspectiva global de dónde está mi compañía y nuevamente vuelvo a hacer la invitación el link que aquí estamos mostrando les va a permitir a ustedes hacer una evaluación de estos pasos que ya he comentado de esos tres aspectos básicos del negocio y ustedes pueden tener un reporte generado por este sistema para que puedan tener mucho mejor información al momento de estar tomando su decisión bueno pues vamos a volver a hacer un intento de ronda de micrófono vamos a ver Juan Juan Barahona que tienes la mano levantada a ver si quieres hacer la pregunta vía micro hola Juan hola Juan hola ¿se alcanza a escuchar bien? si adelante Juan desde donde nos llamas hola Juan hola Alejandro mucho gusto igualmente para ti hola mucho gusto Juan estoy en Honduras ahorita basado pero estoy laborando para para el data center en Curacao Technology Exchange ajá y tengo una pregunta aprovechando que ustedes en IDC hacen bastante research en esta parte qué es lo que se ha observado o lo que se ve en el mercado respecto a los temas de seguridad que están careciendo un poco o inquietando a los customers en el sentido de que Estados Unidos quien tiene la mayor base en América de data centers habilitados de tipo multi-tenant pero como es conocido por todos está la famosa ley de Patriot Act que está como asustando un poco a los clientes en poder hacer esa barrera de irse a un cloud que está basado en Estados Unidos pero igualmente volvemos al otro punto en América Latina se carecen un poco todavía de data centers que estén en niveles de certificación Tier 3 Tier 4 por Uptime y que tengan la seguridad de estar en zonas totalmente seguras en aspectos de seguridad jurídica sobre todo igualmente en seguridad como tú mencionabas aislados de huracanes y fenómenos naturales entonces ¿qué es lo que ustedes han visto o lo que han observado dentro de los estudios hechos por IDC en ese sentido? ¿qué anda buscando el cliente? le da importancia mencionabas tú que el tema de cloud ya no es tanto un tema de dinero sino más bien de los beneficios de continuidad de negocios beneficios de negocios directos en cada una de sus unidades etcétera entonces ¿es importante o no para estos clientes tener el acceso a un data center que esté en la zona de América Latina o les es indiferente irse a Europa o Estados Unidos? Bueno es una muy buena pregunta Juan y gracias por compartirla bueno evidentemente hay una preocupación por la cuestión regulatoria de propiedad de la información para muchos países es una cuestión de soberanía nacional en donde se encuentra la información y por ende algunas bases de datos se van a quedar en el país otras se van a poder mover lo que estamos viendo básicamente es que dependiendo de la industria dependiendo del proceso de negocio de la misma industria dígase finanzas aseguradoras gobierno energía oil and gas va a haber una migración hacia centros de datos ubicados fuera de América Latina donde quizá el proceso de negocio no sea crítico y no necesariamente tenga que cumplir con alguna regulación local o con los Estados Unidos entonces hemos visto que las compañías cada vez se informan más hacen una evaluación jurídica muy importante a nivel de abogados para ver cuál es el impacto de mover cierta información con un proveedor de origen norteamericano que no necesariamente tenga el centro de datos en Estados Unidos que lo tenga en Latinoamérica que ya sucede entonces esta evaluación jurídica está muy sujeta a qué tipo de información y qué tipo de proceso se quiere mover si estamos viendo que cuando el proceso no es tan crítico o que la información no necesariamente sea considerada como valiosa o como un activo relevante para la industria para cumplir ciertas regulaciones se están moviendo a un entorno quizá multiterráneo en los Estados Unidos o en Europa pero cuando la información es crítica es sensible se trata de en el caso del gobierno como de seguridad nacional obviamente la información se queda en el país y en ese sentido estamos viendo un crecimiento muy importante de centros de datos públicos en la región que tratan de cumplir ya algunas certificaciones y poder tener o poder garantizar una disponibilidad tanto jurídica como tecnológica como geográficamente desde el punto de vista y poder garantizar que la información no va a sufrir ningún problema yo solamente puedo comentar que en los últimos 18 meses el crecimiento de metros cuadrados de cloud público en América Latina ha crecido a una tasa del 45% con lo cual hoy día ya hay opciones quizá no todas tengan una certificación requerida por alguna norma oficial en algún país pero otros si la tienen entonces ya hay opciones que se pueden ver en la región quizá no en todos los países hay países como en Chile en México en Brasil en Colombia que hay un crecimiento muy importante en la construcción de metros cuadrados en el caso de Centroamérica que es una región muy atractiva también estamos viendo la construcción de algunos centros de datos públicos con lo cual creemos que ya hay una opción clara y va a depender mucho de qué tipo de movimiento se haga qué tipo de información sea la que se va a estar movilizando hacia el tema de cloud ok no sé si puedo hacer una última pregunta correcto adelante ok ahora hay otra situación se observa también que en Estados Unidos sobre todo hay una gama de data centros que brindan especializadamente los servicios puros de colocación cómo se ha estado viendo eso en los trends de América Latina será que los clientes prefieren más irse por las nubes privadas o públicas o tienen en mente también las opciones de colocación bueno nuevamente es una pregunta muy buena y te pongo este contexto hasta el día de hoy el mayor crecimiento hablando desde el punto de vista de cloud se está dando en el cloud privado en América Latina es decir el mayor volumen de inversión en la región se está dando en cloud privada en nubes privadas obviamente se complementa con cierta capacidad de cómputo pública ya sea en algún modelo regional o en Estados Unidos o en alguna región pero hoy día las compañías cuando menos corporativas hablo de 250 empleados hacia arriba están optando por una nube privada complementando con alguna capacidad pública compañías más pequeñas digamos que de 100 empleados hacia abajo las compañías optan por una cloud pública porque son compañías que no tienen un nivel de tecnificación tan grande o no tienen inversiones asociadas tan grandes con lo cual es muy fácil poder migrarse a un entorno público y tampoco tienen tantas restricciones regulatorias o normativas para poder moverse a un entorno público con lo cual los modelos de colocación también están transformándose en América Latina obviamente el tema de la economía de escala juega un papel muy importante con lo cual vamos a ver que va a haber una combinación como un mix entre servicios de colocación quizá tradicionales o básicos pero modernizados con infraestructura virtualizada con infraestructura de aprovisionamiento y de automatización actual pero el modelo no va a desaparecer porque realmente se sigue usando solo para que tengas un contexto los servicios tradicionales de de hosting en América Latina no decrecen crecen a tasas entre el 15 al 18% crecen menos que el tema de cloud pero siguen creciendo a tasas con lo menos de dos dígitos saludables y que tendrían un impacto en la región de manera relevante ok muchas gracias para ti Juan no sé no sé si existe alguna otra pregunta sí sí perdona que no me escuchabais decía que muchas gracias a Juan que nos ha preguntado desde Honduras vamos a ver voy a ir pasando la pregunta tengo cuatro manos levantadas os informo por orden irán Pablo Santana Carlos Alberto Herrera Oscar Chaires y Ciro Bonilla bueno si nos da tiempo vamos a ver Pablo Santana hola Pablo te he abierto el micro hola Pablo bueno recordad que si tenéis la mano levantada es porque queréis intervenir el micrófono directamente vamos a ver a Carlos Alberto Herrera hola Carlos hola Carlos Alberto tampoco tenemos a Carlos Alberto y por último Ciro Bonilla con la mano levantada hola Ciro hola Ciro buenos días buenas tardes hola Ciro desde donde nos llama buenas tardes desde donde nos llama Ciro buenas tardes sí le estoy llamando de Nicaragua adelante bueno antes que todo felicidades Alejandro me parece muy buena la disertación y muy clara mi pregunta es que estándares tratan el tema de cloud services o que estándares los están tratando porque estoy viendo aquí que en el segundo punto habla de una evaluación de los procesos de negocio para ser movidos posteriormente a un público o privado entonces esa evaluación merece de manera sencilla también una especie como de checklist un formato un esquema que se yo ¿verdad? y lo otro es que en el tercer punto las personas de negocio atención al cliente creo que también para poderse mover a cualquier tipo de cloud necesitamos algún tipo de requisito entonces ¿cuáles son esos requisitos que la empresa necesita para poderse mover ya sea al cloud público o cloud privado? sí bueno digamos que no hay desde el punto de vista de evaluación de productos de negocio no existe hoy día una metodología única como para poder tener algún estándar o algún modelo a seguir y desde como parte de sus servicios ha venido desarrollando servicios hacia los cero final para ayudarlos a construir el roadmap hacia el cloud y en nuestra experiencia lo que hemos venido haciendo hemos usado una metodología donde hacemos una evaluación de todos los procesos de negocio pongo un ejemplo hicimos hace como un año más o menos hicimos un proyecto de consultoría para una compañía donde le evaluamos 159 aplicaciones de negocio desde el punto de vista técnico dijimos el inventario tecnológico que base de datos tenía si estaba virtualizado si tenían un rp en fin esos 159 lo evaluamos desde el punto de vista técnico pero también los evaluamos desde el punto de vista de los usuarios hicimos una usamos una metodología de evaluación de satisfacción de los usuarios de las aplicaciones y del proceso de negocio donde tratamos de entender primero si el proceso de negocio estaba totalmente alineado y automatizado a lo que la unidad de negocio necesitaba segundo si se involucraban en las decisiones para poder dar algún tipo de comentario o poder decidir en la compra de tecnología para su unidad de negocio tercero evaluamos si el sistema era estándar o era propietario o estaba abierto entonces usamos esta metodología que IDC desarrolló para poder hacer esa evaluación del proceso de negocio tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de negocio y con esto lo que hicimos fue primero ayudarle a la compañía a decir mira este proceso de negocio que te ayuda con el mantenimiento de transformadores en la zona norte de tu país no se puede mover al cloud porque tienes cientos no sé tienes 15 sistemas que le dan vida a estos de negocio y la mitad de ellos están hechos de manera en casa in house y no hay una solución hasta el momento en el cloud público que lo pueda mover hacia la nube entonces aquí te recomendamos que esta aplicación y este proceso de negocio se quede en un entorno privado obviamente tienes que hacerlo más eficiente tienes que encapsularlo a través de una plataforma paz poder hacerlo más innovador pero al final se queda en una plataforma privada este otro negocio que es la emisión de facturas o el manejo de atención al cliente este modelo de negocio si lo puedes mover al cloud porque existe hoy día disponible en el mercado una aplicación que te puede manejar el negocio de emisión de facturas y el negocio de atención al cliente este tipo de resultados surgió con base a este análisis que hicimos tanto técnico interno como externo hicimos un benchmark de comparación entre aplicaciones disponibles en el mercado versus el inventario que tenía la compañía y poder dotar de información de negocio para poder tener esa sensibilidad de los usuarios final al momento de estar moviéndonos a un entorno privado o un entorno público que excelente gracias de nada ahí está muchísimas gracias Ciro desde Nicaragua vamos a ir con un par de preguntas más que tengo por aquí escritas vamos a ver Alejandro me pregunta Juan Carlos Ortiz y creo que es una pregunta bastante interesante también dice ¿cómo podemos hacer para tener ambientes de prueba de tal forma que podamos verificar que las aplicaciones críticas funcionen correctamente en la nube? Bueno hoy día en el mercado hay disponibilidad de lo que llamamos plataforma como servicio donde el entorno de testing y de desarrollo de software y la simulación ya en un entorno de producción se vuelve mucho más eficiente yo recomendaría que puedas visitar el sitio de oracle.com donde tiene este tipo de servicios y también en el mercado hay una ya hay servicios probados donde puedes usar entornos de testing y desarrollo y de simulación ya en entornos de cloud con lo cual puedes minimizar primero el riesgo puedes hacerlo de una manera mucho más barata porque no tienes tú que comprar máquinas dedicadas recursos de cómputos dedicados para hacer esas pruebas puedes usarlo solamente el tiempo que lo necesites con lo cual yo lo mencionaba el tema de plataforma como servicio que quizá es un tema pequeño todavía en adopción se vuelve muy poderoso porque te permite hacer entornos de prueba entornos de desarrollo y de testing cuando menos un 60% por debajo del precio en el modo tradicional entonces es un impacto muy importante normalmente Alejandro ¿por qué está empezando ¿por qué razón están empezando las empresas en Latinoamérica a probar el cloud? por una cuestión fundamentalmente si tú pudieras dar una razón por una cuestión fundamentalmente económica de ahorrar costes esa sería ¿podría ser una primera gran razón? Sí en realidad lo que hemos visto que los principales los proyectos iniciales de cloud comienzan con el tema ok quiero reducir los costos pero luego las compañías se dan cuenta que no solamente hay un beneficio en costos sino también hay un beneficio en eficiencia en innovación adopción con lo cual el costo es como el punto inicial pero al final de la implementación las compañías se dan cuenta que ganaron eficiencia conocimiento agilidad y van por el segundo proyecto entonces y el segundo proyecto ya la razón de inicio no es el costo sino es innovación o es poder incorporar nuevos canales de venta o es poder tener un nuevo indicador que mi compañía necesita entonces el costo comienza como un pretexto para moverse el cloud pero al final se dan cuenta que hay mucho más beneficios más allá del costo muy bien y por último Alejandro ¿crees que el cloud allá hay digamos libros por ahí de la cloud economics me parece que hay un libro que se intuera cloud economics que un poco habla a nivel mundial del impacto que puede tener el cloud en el momento en el que se pone o se baja mucho la barrera de acceso a grandes infraestructuras computacionales que antes eran prácticamente inasequibles para por ejemplo la mediana empresa ¿crees que desde este punto de vista que en latinoamérica el cloud puede ser un verdadero motor de cara a la innovación empresarial puesto que en América la gran capa digamos en América Latina me refiero la gran capa de empresas no son grandes corporaciones gigantescas corporaciones son mediana empresa y pequeña empresa ¿no crees que esto puede ser un motor un revulsivo de innovación tecnológica en todo este sector de empresas? Totalmente de hecho desde nuestra perspectiva yo creo que el mayor impacto que vamos a ver en el cloud va a ser en la pequeña y mediana empresa porque tradicionalmente es un sector que invierte poco en tecnología no tiene personal capacitado preparado para incorporar las nuevas tecnologías al negocio típicamente son compañías que son manejadas por un dueño o una familia y que tampoco están tan acostumbrados a la innovación o a la incorporación de nuevas tecnologías con lo cual el cloud se vuelve un acelerador no solamente de innovación sino también de eficiencia y también hoy día digamos que haciendo un análisis de la oferta que está disponible en América Latina es una oferta bastante accesible en precio y bastante accesible en uso con lo cual son dos ingredientes muy importantes que las compañías deben de aprovechar para dar este salto cuántico que requieren esos negocios en América Latina se vuelve un revulsivo como tú bien comentas efectivamente desde IT guión latino creemos también que el cloud es una verdadera oportunidad para regiones como Latinoamérica que en un momento dado hasta hace muy poco pensaban que acceder a cierto tipo de tecnología podía ser demasiado caro pues yo creo que el cloud evidentemente es un auténtico democratizador de sistemas computacionales realmente importantes bueno es que puedes acceder al mismo sistema computacional o proyecto Big Data que puede acceder un gran banco es decir esto es así con el cloud o sea que sí que creemos que y desde aquí lo vamos a apoyar mucho muchísimas gracias Alejandro Florean responsable de consultoría de Latinoamérica muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender mejor el cloud en esta mañana no gracias a ustedes muchísimas gracias Alejandro y muchísimas gracias a las muchas personas que habéis estado conectadas hemos llegado a estar 85 personas conectadas en directo más de 150 registrados es decir que Oracle Latinoamérica ha tenido en esta ocasión bueno pues un auditorio muy amplio seguro que Oracle Latinoamérica vuelve a organizar conferencias online alrededor del cloud porque está visto que tiene y que llama muchísimo la atención muchísimas gracias estaros atentos para próximos webinars de Oracle Latinoamérica en tecnowebinas.com donde está toda la agenda de próximos webinars de Oracle Latinoamérica hay unos cuantos ya previstos de aquí a final de año vamos a hacer unos cuantos más o sea que estaros atentos tecnowebinas.com la agenda de webinars de Oracle apuntaros con antelación porque los webinars de Oracle están muy llenos y tenemos también unas limitaciones técnicas o sea que si penséis asistir en directo apuntaros rápidamente para reservar vuestro sitio tecnowebinas.com la agenda de webinars de Oracle Latinoamérica recordar en demosdesoftware.com tenéis la biblioteca de webinars grabados también realizados por Oracle Latinoamérica muchísimas gracias a todos y hasta la próxima adiós un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima